El empaque, vamos a ver si lo puedo abrir la primera, a ver, deténgamelo ahí. Ese es el empaque de su sándwich. Buena policía, mire. Sí, vea, todo está perfecto para que no te ensucien las manos, no te rompa el liofag. Bien. Esto es un Family Mart, es donde a veces nos toca desayunar, como hoy. Es un supercito, les voy a dar un tour muy rápido. Periódicos. Bebidas vitaminadas. Cacahuates. Y esto es algo que no me había tocado ver. Hot. Todo esto está calientito. Es un refrigerador, pero caliente. No es frío como esos. Si no, esto está caliente para mantener las bebidas calientes. Y esta es la que nos gusta mucho. Esta es la que compré. Cuesta 115 yenes. Son como 20 pesitos. 20 pesos mexicanos, como un dólar, más o menos. Unigiris. Sushi. Y los oventos. Las cajitas de comida. Más comida. Y esto nos llamó la atención. Los huevitos. En el paque huevo tibio. En el paque independiente. Les voy a dar un tour de nada más de lo que me llamó la atención. Lo demás pues es como muy básico. Esfrías. Jugos. Todos estos son jugos. Cafés de todo tipo. Starbucks, expreso, de cocoa. Por otro tipo de cafés. Y este. Este me llamó la atención. Que está al café y ya están ahí. Se me hizo curiosito. Aquí están más cafés. Más bebidas. Aguas. Paletas. Salados. Pan. Postres. Budines. Papas. Y ahora vamos a ver qué fue lo que compramos. A ver, Mari. ¿Qué es el que está sonando? Sushi. Y este sushi, como nos han pedido precios. Vamos a ver. Son 276 yenes. Que son 50 pesos mexicanos. 50 pesos aproximadamente. O tiene 5 pedacitos. Bastante grandes. Sí, está rico. Es muy bueno. Y un box. Cafécito caliente. Y este está como de 100 yenes. Ya lo vimos. Ok. Y yo compré un chanwis. Un chanwis como de pollo. Otro de huevito. Igual un café como de la Maris. Y un churro. Y este es nuestro desayuno. Tokio está en Family Mart. Y una curiosidad. El empaque. Vamos a ver si lo puedo abrir en la primera. ¿Verdad? Téngamelo ahí. Ese es el empaque de su sándwich. Buena curiosidad. Y vea. Todo está perfecto para que no te ensuicien las manos. No se te rompan el empaque. Está bien padre. Para todos los que nos gustan las cuestiones de diseño. Aquí sí le invierten en empaques funcionales. Para sus productos. Itadakimasu. Itadakimasu.